Hace unos días Square Enix confirmó que no sabe de cuántas partes constará el remake de Final Fantasy VII. Debido al tamaño del juego, se ven obligados a dividirlo en dos o tres partes, lo más probable tres. La primera parte, en su versión física, vendrá en dos Blu-ray, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este remake en su conjunto. Esto, como es normal, ha generado indignación en los fans, porque si cada parte va saliendo cada tres años, más o menos, estamos que quizá hasta el año 2025 o 2026 no esté todo el conjunto del juego disponible, pero es que además estará a un precio de unos 180 euros como mínimo. Si añadimos más expansiones o DLCs que pueda tener cada parte, nos encontramos que el juego puede alcanzar un precio desorbitado. Yo sé que mucha gente soñaba con un remake de Final Fantasy VII. Yo nunca lo he probado y también me hacía ilusión, pero ante esto, ¿qué puedo decir? Yo no voy a contribuir a unas políticas como estas. Y como yo, creo que mucha gente no va a querer pasar por el ardo, por muy fans que sean. Xenoblade 2, por ejemplo, aparte del juego principal, tiene una expansión llamada Torna, de Golden Country, que vale unos 40 euros. Aquí podríamos establecer una diferencia, y es que se puede jugar a Torna o a Xenoblade 2 de forma independiente. Si bien están ligados, en cierta manera, no son un juego como tal. Y esa es la diferencia esencial con Final Fantasy VII, que nos están vendiendo un juego inacabado por plazos. Ya sé que hay mucha gente que tenía ganas de jugarlo, y como digo, a mí también me hace ilusión. Y de hecho estaba esperando a que sacaran un remake para poder probarlo. ¿Pero tiene sentido sacarlo de esta manera? ¿No sería mejor esperar un tiempo y con una tecnología más avanzada, con un hardware más eficiente, sacar el videojuego de golpe? Por supuesto que lo sería, pero tampoco se podría abusar de los consumidores. Creo que lo mejor que puede pasar con estos juegos, cuando estas políticas ya se han instaurado, es que sean un fracaso. Para que así se revierta la situación. Que sea una edición completa de este juego la que consiga vender. De lo contrario, el mensaje no les va a llegar. Porque por mucho que nos quejemos por redes sociales, no somos absolutamente nadie. Y mientras ellos sigan llenando las arcas de dinero, no les preocupa lo indignada que esté la gente. Si la indignación no se traduce en bajas ventas, no va a significar nada. El problema es que mucha gente cree que desear un fracaso de este juego es una cuestión de ser hater de la compañía o de la franquicia Final Fantasy. Pero nada más lejos de la realidad. Hay muchos juegos que no me gustan, y no por eso deseo que les vaya mal. En este caso hay una política de empresa que es perjudicial para los consumidores. Y el hecho de que tenga éxito, supondría que esta fórmula se volviese a utilizar de cara al futuro. Lo cual no sería positivo para nuestros bolsillos. Hay muchos fans de Pokémon también que desean que la franquicia sufra un golpe de efecto. Como sabéis, el nuevo Pokémon Espada y Escudo de Nintendo Switch va a restringir el número de Pokémon que se van a poder pasar al videojuego. Que sencillamente no es tan modelado. No es que no se puedan capturar, es que no se van a poder utilizar de ninguna manera. Con lo cual el coleccionismo de la franquicia Pokémon queda en entredicho. Pues hay fans que desean que la franquicia sufra un revés. Para que así Nintendo despierte. Para que así Game Freak deje esa política del mínimo esfuerzo. Aquí, en el caso de Final Fantasy, es diferente. No es una cuestión del mínimo esfuerzo. Al contrario, hay que reconocer que el apartado visual es sorprendente. No hay ningún tipo de duda. Pero de cara al consumidor, no es la mejor opción ni de lejos. Con esto, quiero decir que no hay que confundir el simple odio que mucha gente siente hacia los videojuegos que les agradan. Con la indignación por unas políticas que consideran que manchan los juegos que a ellos les gusta. Hay gente a la que no le gusta Call of Duty y desea que los videojuegos como Call of Duty sean un fracaso. Y sí, creo que eso es una cuestión de tener un odio ciego y de ser bastante intolerante. Pero en este caso, no deseas que le vaya mal a Final Fantasy porque detestas los juegos de rol. Sino porque deseas que vuelvan a la senda correcta. Yo reconozco que no soy un asiduo de los juegos de Final Fantasy. Pero me puedo sentir identificado. Ya que comprendo como se sienten muchos de los fans de toda la vida de esta saga. Cuando sientes que esa franquicia que es tu favorita ha sido prostituida. Y piensas que es mejor una hostia a tiempo para evitar años y años de decadencia.